Aquí os dejo con mi página web que se llama www.pianotutorial.es donde tengo todas mis canciones y además las partituras hay gente que me ha pedido las partituras y aquí os la dejo en mi página web www.pianotutorial.es 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.